Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Máquina Financiera Información muy valiosa para el uso de su tiempo en la construcción de la máquina financiera Y es como desplazarnos en el tráfico Por eso vamos con TNO Traffics Con el señor Henry Méndez, adelante Buenas tardes mi querido Rafael Nieves Bien, vamos con una rápida panorámica del tránsito en la Gran Caracas La conta mil muy bien Desde el Marquesi hasta el distribuidor metropolitano en ambos sentidos La Valle Coche, lenta desde la bandera en dirección Coche Allí lo que tenemos es un choque simple que hay que retirarlo para que no se nos complique En sentido contrario, afluencia circulando desde la recta de Los Prósores En sentido al centro Muy bien, la avenida Teresa de la Parra De Santa Mónica, sin problema La avenida Los Estadios de Los Chegueramos Vamos a ver la Prados, afluencia circulando Desde Los Campitos hasta el Cien Pies En sentido contrario, viniendo del triple Z a Manaco hacia Baruta Afluencia con atrasos hasta la entrada de Santa Fe De allí mejoró la circulación en ruta hacia Congresa Vamos a revisarla Francisco Fajardo Mucha atención, autopista Francisco Fajardo Afluencia con buen desplazamiento Tenemos a esta hora Desde el metro La Paz hasta La Araña en ambos sentidos Continuando en la Fajardo Paralizado desde el puente nuevo de Bellomonte Hasta la autopista Francisco Fajardo Vamos a explicar un poco mejor Es un puente que se creó hace aproximadamente dos meses Que conecta Bellomonte con la Francisco Fajardo Allí se quedó un autobús Sencillamente por su tamaño no pasa Y ayer ocurrió a esta misma hora Un grave accidente con un motorizado de heridos graves Al chocar con un vehículo saliendo del puente Vamos ahora con la Francisco de Miranda Paso restringido Atención, esta es una llamada importante Francisco de Miranda y básicamente mejor avenida Libertador A la altura del Gustavo Herrera Tenemos un choque, un motorizado derrapó El chocó contra el objeto fijo Debido a que está escarificado el pavimento Repetimos, se requieren paramédicos y una ambulancia Frente al Liceo Gustavo Herrera Accidente aparatoso desmotorizado Que requiere atención médica Para Ateneo Traffic, Henry Mente Martínez Muchísimas gracias por el reporte Que nos hace Henry Mente Muy productivo para toda nuestra audiencia Que nos escucha a través de sus smartphones En los automóviles de la ciudad capital Hoy estamos conversando sobre el tema Muy importante de Máquina financiera La máquina financiera Es uno de los componentes fundamentales para iniciar este año 2015 con vigor Entonces, fíjense Valorar nuestro principal activo, nuestra mente Y es necesario que identifiquemos cuáles son tus factores productivos Calificarlos Y darles prioridad Estimados amigos emprendedores Usted tiene que identificar ¿Cuál es su fortaleza competitiva? ¿Dónde tiene ventajas para competir con éxito? De modo que El mercado Las identifique Y Adquiera Su servicio Su producto De una manera que Se distinga Y sea exitoso ¿Qué va a permitir eso? En la construcción de la máquina financiera La primera inversión La hace usted Si usted tiene un grupo de amigos y familiares Van a invertir en usted Si usted tiene éxito en ese emprendimiento Va a obtener un beneficio ¿Y cuál debe ser el siguiente paso? Diga ¿Cuáles considera usted Usted que pueden ser los siguientes pasos? Yo Les recomiendo Que reinvierta Porque si Ese emprendimiento que usted realizó Le está dando Beneficios Usted puede Ir al segundo nivel De la máquina financiera Que llamamos La máquina Del dinero Ampliada De modo que usted Esa base Esa empresa Usted pueda desarrollarlo Bajo Una escala Superior Y una de las formas de hacerlo Es a través de la franquicia Por ejemplo Si usted tiene un negocio exitoso Sus amigos se van a acercar a usted Sus familiares se van a acercar a usted Inclusive hasta la competencia Se puede acercar a usted Y decirle Yo quiero asociarme contigo Porque Tienes la inteligencia de negocios Tuviste la Disciplina Para hacer crecer Tu pequeño emprendimiento Aún En las circunstancias más difíciles Que puedan existir Ese tema lo tocaremos ¿Cuál es el ambiente competitivo Que actualmente tiene nuestro país Y el mundo? Pero si un negocio Se maneja con disciplina Con criterio económico Con el set mental adecuado Es muy seguro Que usted pueda construir La espiral De la máquina Financiera Reinvertir Atraer inversionistas Y conquistar nuevos mercados Nacionales O internacionales Ya usted Ahí estaría hablando De los tipos de crecimiento Que puede tener su negocio Que puede ser por la vía De la propia reinversión O por la vía De atraer nuevos inversionistas O por la vía De quizás Establecer una franquicia Ahora La invitación que hago En este momento Vamos a continuar conversando A lo largo de esta tarde Pero la invitación que hago En este momento Es que usted Identifique cuáles son Sus factores productivos Identificar esos factores Calificarlos Ranquearlos Ese es el primer paso Vamos a continuar Conversando De los siguientes pasos Después de la siguiente pausa Ya Máquina financiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! TNORadio, la diferencia es aún... TNORadio, triple hora de TNORadio. TNORadio, Gerencia para Todos con Rafael Nieves. TNORadio, Gerencia para Todos. Queremos resumir lo que hemos conversado hoy. Primer paso, valorar tu principal activo, tu ser mental adecuado para la construcción de la máquina financiera. Segundo paso, reconocer los factores productivos que poseemos. Vamos a calificar esos factores, vamos a rankearlos para identificar nuestras ventajas competitivas y vamos a iniciar nuestra actividad económica, nuestro emprendimiento con los elementos que tenemos disponibles para ir construyendo la espiral de la máquina financiera. Y pensar en la reinversión. De modo que podamos obtener un mayor nivel de producto, más ingresos y generar mayores riquezas. Ya que con la reinversión, la máquina financiera acelera su crecimiento y la acumulación de riquezas. Muchísimas gracias por seguirnos a través de ArrobaGerencia a Todos. Estamos recibiendo muchísimos mensajes relativos a la construcción que cada uno está haciendo de sus propias máquinas financieras. Es necesario que visiten herenciaparatodos.com donde van a conseguir todos estos elementos ampliados para la construcción de su máquina financiera. Así que bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Estoy agradeciendo a TNO Radio la facultad que nos dan de transmitir estos mensajes de emprendimiento. A su director, el señor Rafael Cacela. A su gerente de producción, el señor Rubén Coronel. A nuestro equipo de producción, al señor Luis Bozo. Al señor Alejandro Nieves en la producción creativa. Y nos vamos hasta mañana con música apropiada a la máquina financiera. Escúchenla. Máquina financiera. Multimedia. Acción empresarial. Presentó Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves. El señor Derecho. El señor Derecho. Suscrição y Ladróns. Gracias.